Y bien, continuando con más aquí de la programación de Latinos, hoy me encuentro desde el Distrito de las Escuelas Públicas de Minneapolis, aquí en el norte de Minneapolis, con Selena Martínez. Selena, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Diana. Gracias a ti. Sabemos que eres nueva aquí en el Distrito. Acabas de comenzar. Cuéntanos un poquito sobre tu rol, tu departamento. Trabajas junto con Mitch. Mitch, lo conocemos acá muy bien. Sí, muchas gracias por tenerme hoy. Quiero presentarme a las familias de nuestro distrito y a la comunidad en general. Mi nombre es Selena Martínez, soy la nueva directora ejecutiva de Enlaces Comunitarios y de Relaciones Externas. Es un honor para mí trabajar en el distrito y estar aquí al servicio de nuestra comunidad y de nuestras familias. Como tú lo dijiste, trabajo con Mitch. Mitch es parte de nuestro departamento. El rol de nuestro departamento es realmente desarrollar relaciones saludables y mejores con nuestra comunidad, con nuestras comunidades latinas y también con otras comunidades que representan a la ciudad de Minneapolis. Estamos aquí para ayudar a navegar este sistema tan grande de educación, para contestar preguntas, entretener inquietudes, desarrollar ideas nuevas y realmente desarrollar esos lazos que necesitamos en este sistema educativo entre las familias y las escuelas. Para que las personas conozcan un poco más o entiendan un poco más sobre este departamento, ¿cuáles son algunas de las ideas o preguntas que ustedes desarrollan y responden? Sí, muchas gracias. El departamento tiene varias responsabilidades. Mitch es un gran ejemplo de lo que hace con la comunidad. Él trabaja con las escuelas, ayuda a las escuelas a tener mejores relaciones con sus familias. También él está a cargo, y nuestro departamento está a cargo, del PAC, que es el grupo de padres que tienen una voz y tienen representación de otros padres aquí al nivel de distrito para la toma de decisiones. Y también hacemos el programa de CPO. Muchas de nuestras familias saben cuál es el programa y las que no, los invito a participar. Es un programa muy bueno para eso, para aprender a navegar todas las oportunidades y los recursos que tiene el distrito. Ahora, hay un evento que está por venir el próximo 17 de febrero, ¿no es así? No es un evento, pero es una fecha muy importante. Bueno, perdón, de registración. Sí, sí, es una fecha muy importante. Quiero también decirles que parte de mi responsabilidad es la parte del registro de los estudiantes de la escuela. Y decir que el 17 de febrero es la fecha límite para poner su registro y para obtener la escuela de su elección. Siempre se pueden registrar después de la fecha límite, pero les recomiendo a las familias que tienen niños y niñas empezando en el kinder o en el pre-kinder que pongan su registro con anticipación, así pueden obtener la escuela que ellos escogen. Y si no saben, pues visiten las escuelas. Es muy bueno ir a las escuelas, conocer a maestras, conocer a los directores, aprender de cómo es el edificio, de cómo, si es su primer hijo o su primera niña que va a la escuela. Los invito a que participen, a que visiten la escuela personalmente, que estén en el tiempo. Muy bien, Celina, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, tu número y también tu email de contacto está en pantalla. Así que cualquier duda que ustedes tengan, no se quieran poner en contacto directamente con Celina, pueden comunicarse con ella a través de estos números y también del email. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por este espacio. Gracias, y bien amigos, ahora continúen con más de esta programación aquí en The Latinos.